El superintendente nacional de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, se reunió con representantes de ANSA, MACRO y CÁNDIDO para finiquitar detalles sobre la instalación de captahuellas e insistió que con el sistema biométrico evitarán el contrabando interno y externo de productos de la cesta básica. Milagro Zambrano con los detalles. El sistema biométrico que vamos, la captahuella, a aplicar en todo el país, en todo el país, no va a plantear restricciones por cantidades, no va a plantear restricciones por cantidades. Lo que sí vamos a chequear es el control posterior, a chequear quién me está comprando más de lo debido y tendrá que justificarle a la SUNDED y si es necesario a la Fiscalía, dónde está esa situación y le aplicaremos la ley. Anunció que próximamente con el plan Eficiencia Matacolas activarán todas las cajas en los supermercados. Méndez también destacó en qué consiste el sistema de adecuación continua de precios justos y dijo que vía web los comercios descargarán su contabilidad y costos. Los agentes empresariales del país o las personas que hacen actividad económica en el país tienen hasta el 3 de octubre para registrarse en el RUBDAE. El RUBDAE le va a abrir una puerta donde ellos van a vaciar su contabilidad, toda su contabilidad con estas variables que les dije, insumos, recursos humanos, gastos de servicios, para establecer sus costos y en función de sus costos establecer la ganancia. A nadie se le va a pedir en este país que trabaje a pérdida, a nadie, pero tampoco vamos a permitir que sectores especulativos sigan especulando. La inversión en las máquinas captahuellas se las asumirán los empresarios. La SUNDED estima que para el 30 de noviembre estén en funcionamiento las captahuellas en todo el país. Representantes de las grandes cadenas de supermercados apoyaron la medida. Es decir, el mercado venezolano en los últimos años se ha convertido en un modo de vida. Muchísima gente está viviendo de la reventa de productos. Cualquier iniciativa que se tome nosotros siempre la estaremos apoyando. En este caso estamos hablando de un proceso para la huella dactilar, un proceso que se va a masificar, es decir, no es un proceso que solamente va a estar en las cadenas de supermercados, es un proceso que va muchísimo más allá, que ya tenemos un piloto que se hizo en Maracaibo. Y la intención es eso, la intención básicamente es erradicar a ese mal que nos aqueja a todos. Para este martes está previsto que se realice una nueva reunión con los representantes de las grandes cadenas y el gobierno nacional y el Ministerio del Trabajo. El propósito es solventar el problema laboral que se presenta y así poner a funcionar las cajas de los distintos comercios en todo el territorio nacional. Milagro Zambrano, Noticiero Benevisión.